¡Túmplices! ¡Túmplices! Profe, ya estoy preparado, ya estoy listo, no encontré chuteras, pero yo creo que con esto voy a patear bien. No, bueno, de una vez. Vamos a conocer a mis compañeros, profe, con su permiso, y ahorita empezamos a entrenar, ¿no? Está de moda el corte en el mar, ¿no? Claro, está de moda. ¿Y eso te hace mejor jugador, el corte? Sí, claro, porque la verdad soy yo igual que él y hago cada vez practicar los ejemplos que él hace y ser cada día mejor. Él es del alto, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué gusto? Estoy bien aquí. ¿Hace cuánto tiempo ya vives en Santa Cruz? A dos años ya. ¿Solo por el tawiche y veniste acá? Sí, acá por el tawiche. ¿Becado? Becado. Muéstrame algo, muéstrame tu talento. ¡Bien! A ver, vamos a ver. Comencemos a entrenar mejor. Bien, pero la verdad que te vamos a llevar a otra categoría, ¿eh? Ya, la selección directo, profe. Pero que es bien. Vamos a otra categoría, donde puedas rendir mejor. Pero bueno, chicos, los tengo que dejar. Ni modo, me voy a ir a la selección directamente. Chao, chicos, sigan entrenando. Bueno, ¿a qué categoría entonces me mandó el profe? Ah, sí, justamente ahorita venía el presentante, él es el profesor Raúl Velázquez. ¿Cómo estás, Raúl? Profe Raúl. Charlie Marquins, para servirle. ¿Cuál es mi categoría? ¿Dónde están los muchachos? ¿Dónde está Echeverry? ¿Dónde está Platini? ¿Qué? Ahí están todos los chicos esperando para que entrenemos una vez. ¿Voy a hacer una broma, no, profe? ¿Qué? Yo soy grande, ya soy todo un futbolista profesional, soy yo. Pero los chicos van a jugar. Tocamos y nos marcamos. Métanse para un grupo, los blancos, acá. Ahí, vamos, tienen un compañero más, dale. Vamos, vaya a marcar, vaya a marcar ahí. Muy bien sus alumnos, profe. Así es, así es, así que tenemos que... Quiero ver los peores a jugar. Profe, ¿no hay descanso? ¿Qué? Yo sé, ya me hizo calor. Estamos comenzando, ¿cómo jugar profesional? Lo voy a pedir a los niños, un minuto, cambio. ¿Cómo aguantan los muchachos? Sí, vamos, sí. Voy a ir al baño y voy a tomar un refresquito y ahorita vuelvo. ¡Qué duro! ¡Chao, chicos! ¡Nos vemos ya, listo! ¡Nos vemos para cómplice!